Esta es la promoción 2023, promoción golpe del colegio por los 50 años del colegio. Ahí están todos los alumnos, los 68 alumnos, antes de salir de la ciudad de Pozuzo rumbo a Oxapampa. Acá tenemos un río, miren ustedes este impresionante río. Ahí está el río. Y se va por allá, en plena selva. En grupos, y cada grupo estaba conformado por un jefe o un curaca. Al llegar acá, este franciscano llamado Praigerónimo Jiménez, se dio cuenta que en ese tiempo, los hachán y las campas padecían de una gran enfermedad que era la útida malaria. Esta enfermedad era como una epidemia, iba matándolo. En ese momento, el franciscano se internó en la parte alta del bosque, buscó una planta maravillosa llamada la planta alquimiri. La planta hoy en día crece, es similar a la hoja de la coca. Agarraba la planta, lo ponía como un emplasto en la piel afectada. De esa manera, él iba curando a varios hermanos. Tú puedes, tú puedes. ¡Paso, Luis! ¡Eso! ¡Aplausos! Al otro lado, bien, Aldi. Al otro lado, ahí, ahí. Muy bien, tu pie está adelante. ¡Adelante, adelante, tu pie! ¡Eso! ¡Pala fuerte! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Puede! ¡Tranquila, tranquila y despacio! ¡Espacio, no hay temperatura! ¡Bien, bien, bien! ¡Shanic, al otro lado! ¡Eso, ahí! ¡Vamos, Shani! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aquí recuerda! ¡Aquí recuerda! ¡Espacio, no hay temperatura! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, María! ¡Al otro lado, María! ¡Al otro lado! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso es fuerte, es fuerte! ¡La blanca, la blanca! ¡Fuerte! ¡Muera la cola, chico! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Dale, suba, suba, despacio! ¡Ahí está temperatura! ¡Ahí está temperatura! ¡Bravo! ¡Ahí estamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bravo! ¡Muy bien rotado! ¡Para que la cola no le moleste! ¡Dale a pasar, dale a pasar! ¡Dale a pasar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A este lado! ¡A este lado, sí! ¡Vamos, Naomi! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Con fuerza! ¡No da la cuerda! ¡No da la cuerda! ¡Ya está, despacio! ¡No da la cuerda! ¡No da la cuerda! ¡Muy bien! ¡Despacio, despacio! ¡Tranquila, tranquila! ¡Despacio! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Siga, siga, siga! ¡No da la cuerda! ¡Bien! 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 con fuerza eso, fuerte fuerte, jala eso, muy bien vamos Stephanie fuerte jala con fuerza Stephanie muy bien Stephanie vamos muy bien ahí estamos los varones tienen miedo fuerte, fuerte fuerte tú puedes tú puedes, buena muy bien excelente Andréita Rocha viene fuerte, fuerte 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 ahí va vamos tú puedes ahí viene una campeona viene con todo vamos muy bien muy bien fuerza 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 fuerte, fuerte 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 ahí viene la Cristóbal atrás Jennifer Cristóbal ahí viene la Cristóbal atrás muy bien fuerte 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 Sigue, sigue subiendo, mirando al frente Fuerte, fuerte Tú puedes, tú puedes Dale la mano allá, ahí la mano A ver, estamos allá al final, escúcheme Las cosas que están ahí, están por el pie Al yo llegar acá, pongo mis dos pies la guía Ahí adelante, agarro con las dos manos y subo Ahí, no me hago muy atrás Porque si me pongo muy atrás, me hago más pesado Vamos Y ahí viene Almendrita Jara Almendrita Jara viene Vamos, fuerza Almendra, fuerza, jala fuerte Bien, bien Bien, Almendra Fuerte Ya está ya, listo Dale la mano allá Eso Almendrita Jara Ahí viene la luna aliaga La luna aliaga viene con todo Ahí viene la luna aliaga con todo Vamos, fuerza Listo Otra alumnita de quinto a dos Viene con todo Fuerte, fuerte, fuerte Tú puedes Eso, fuerte Eso, llegamos Muy bien Aquí viene Rivera Palacio Por Rivera Calle Al vano con todo Fuerte, fuerte mamita Fuerte Eso, tú puedes Fuerte Aquí dale la mano a tu derecha A tu derecha A tu derecha y quita A tu derecha de la mano Y eso Vamos Taipen Fuerte Fuerte Agárrate de la trona Déjate de la trona Muy bien Dale la manito Ahí viene Stephanie Cruz Cruz Huaytán Stephanie Cruz Huaytán Vamos Stephanie Vamos Stephanie Ahí viene con todo La luna Stephanie Ahí va subiendo Stephanie Muy bien Agárrate, agárrate Fuerte Fuerte Ya Ya Primero van todas las damas Todas las damas Todos van ahí por acá Diga ese millón Ahí viene Cruz Cabezas Cruz Cabezas viene Agarradísima de la cuerda Y va a subir esta parte ahí Vamos Sanjali Sanjai Cruz Cabezas Subiendo Fuerte mamita Fuerte Tú puedes Eso 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 Cuidado Cuidado Eso Agarra la cuerda Está bien Tú puedes Tú puedes Tu pie Ponlo para adelante Eso Ya Trata de caminar Hacia adelante Esto Así Sigue jalando No se ve que la cuerda Para nada Ya llegó Muy bien Muy bien Al otro lado Ahí estamos Ahí está una alumnita También del quinto a dos Va con todo Adelante Tres piernas Eso Eso Va subiendo Ya Llegamos Muy bien Ahí viene Torres Rea Torres Rea Viene ahí Con fuerza Al otro lado Hija Ahí viene Torres Rea Con todo Eso Eso Fuerza 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 Eso Muy bien Ya llegas Ya llegas Fuerza Agárrate las ogas No te ves a caer Ahí está Ahí viene Priscila Priscila Viene Al otro lado Ahí viene Priscila Fuerza Fuerza Priscila Fuerza Muy bien Sigue Fuerza 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 Priscila Eso Perfecto Priscila Castro Tello Acaba de pasar Y viene Naomi Zuma Naomi Zuma Viene Y viene Naomi Zuma Ahí viene Con todo Naomi Agarradita Naomi Muy bien Fuerza Vamos Fuerza 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 Bravo Naomi Bravo Ahí viene Nicaela Low Ya se va acabando El rollo Se acaba La película No podré Firmar A los varones Demasiado Esta luna Pesa Unos 45 kilos Ahí va Con todo Fuerza 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 Adelante Fuerza Ahí viene Una luna De quinto A dos También Con fuerza Agarra Las dos Cuerdas Eso Los varones Están Locos Por subir No respetan Nada Estos varones Miros Morales ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos, com hombres! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 Oh, vayan para allá, oh Es que se caer El bravo Sí, es genial Para allá Para allá, chicos, para allá Pasen Para allá, para allá Ahí está Luján Esos poderosos brazos de Luján Vamos Vamos Bien, bien, bien Vamos, Pablito Balvin Ahí viene Everson Pico Vamos, Everson Todo sobrado Fúbelo Ahí viene Vamos con todo Vamos 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 Bien, bien, bien Muy bien Por allá Vamos Vamos Ahí está Bien, bien Bien Ahí está Copa con Dori Con los dos brazos Con los dos brazos Eso Vamos Vamos con todo Vamos Vamos Pumahuacre Eso, muy bien Vamos, Kispre Hagen Hagen, Kispre Vamos, con fuerza Fuerza Eso, bien, bien, bien Vamos, Marquito Marquito, Pumahuacre Fuerte 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 Fuerte, uno por uno Agárrate el rojo Agárrate el rojo Ya, ya, bien, bien Vamos Siéntate Siéntate, siéntate Marco Esos aplausos Atrás Vamos Bien, Marco Bien, fuerte No No, no, no Ya, dale Párate nomás Ya, ya estás arriba Párate nomás Párate con la fuerza Eso, eso Bien Muy bien, Rodríguez Va, Marquito Tu puedes, hijo Tu puedes Vamos, Marquito Dale, dale Eso, Marco Bien Vamos, Marco Alguien quiere subir por el rojo Vamos, Tapur Bien, bien, bien Bien, bien Fuerza Vamos Eso De la cruz Tu puedes, tu puedes Tu puedes Vamos, Aibar Fuerza, fuerza Brazo 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 Bien Eso, bien, 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 bien Ahí va Brazo Brazo Vamos Puro brazo, taxi Vamos, tu puedes Eso Bien Ahí, ahí, ahí Ya estás arriba ya Vamos Puro brazo, puro brazo Fuerte Fuerte Puro brazo Puro brazo Puro brazo Eso, bien, bien, bien Vamos Vamos Fuerza Eso Muy bien, José Miguel Castro Ahí, seguimos Seguimos, bien, bien, bien Bien, sigue Dale, dale Bien Luque, vamos Puro brazo, Luque Vamos, Luque Puro brazo Vamos Brian Cañari Puro brazo Puro brazo, Brian Dale, dale La blanca, la blanca La blanca, la blanca La blanca, la blanca Con las dos manos Vamos Vamos Vamos, dale Bien, bien, bien Bien, bien Vamos, Luque Puro brazo Brazo puro Eso, bien, bien, bien Sigue, sigue Y ahí Un aplauso, por favor Vamos, bien Dale, dale 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 Bien, Ruiz Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Agárrate una No No No, ahí hay una soga Aparte de nosotros Espérate Ahí está llegando la alumna Cuadros Acá tenemos a Casey Hola, Casey ¿Cómo están? Qué lindo sitio, chicos Van subiendo de ahí Mira, hay una cascadita ahí pequeña Y los chicos van subiendo por un lado ¿Eh? Ahí van subiendo Ahí van subiendo Ahí, qué bien Ahí, qué bien ¡Qué lindo sitio! ¡Ahí viene Gerald Iguamaní! ¡Vamos Gerald! ¡Ahí está Gerald Iguamaní! ¡Muy bien! ¿Y todavía falta? ¿Cómo lo ven para allá? ¿Todavía? María Fernanda Chumbiauca. ¡Muy bien María! ¡Ahí viene Rosado! ¡Rosado llegando! ¡Muy bien! ¡Ahí viene Naomi Bustamante con todo! ¡Vamos Naomi! ¡Naomi Bustamante! ¡Muy bien Naomi! ¡Veos! 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 ¡Ahí viene Huertas ¿no? ¡Sí! ¡Homara Huertas! ¡Siomara Huertas! ¡Muy bien Siomarita! ¡Un saludo a las cámaras! ahí tiene ribera calle y va subiendo más gente ahí me pareció no sólo hizo solicitud en la folie a estefany no estefany sandoval viene ahí viene stefany sandoval va subiendo stefany sandoval va subiendo muy bien stefany muy bien stefany llegó llegaste stefany ahí viene andreita rocha llegó andreita rocha muy bien andreita rocha llegó quien más tenemos a ribera también no ribera palacios llegó ribera palacios y ahí viene kelly conga kelly conga llegó por fin quien más viene a quien ves por ahí este secretario almendrita jara va subiendo ahorita la vamos a tener por aquí al bendita jara ya va sorteando todos los peligros y ahí viene almendra con todo almendra un saludo oh la almendrita llegó cuidado chicas más allá hay cocodrilos ah ahí llegó jennifer cristobal también muy bien excelente sigue llegando lo demás aquí viene aquí viene villanueva no es ah veralucía veralucía acaba de llegar una de las grandes nadadoras que hemos tenido también muy bien muy bien y llegó castro priscila y si la castro llegó todo elegante como ella siempre ni se mojó el cabello siquiera elegantísima llegó priscila como para una fiesta y si la mami cómo se llama milagros un saludo para milagros la chiquita está aquí están a pilar pilar la señora pilar acá está chiquita señora saludos muy bien también llegó rea torre rea hola cómo estás bien estamos la estamos sufriendo ah y aquí viene naomi 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 suma naomi suma naomi suma llegó que lindo ahí viene este stefani cruz guaitán ahí está stefani cruz guaitán también llegando muy bien excelente hola profe hola cómo estás stefani ahí viene cruz cabezas cruz cabezas loreley viene con todo también los cruz cabezas muy excelente eso excelente denle la mano por favor denle la mano ya listo y ahí viene el profesor ruiz ah no Samantha Villanueva Samantha Villanueva haciendo sus ingresos y ahí está porra la alumna porra llegando sana y salvo hasta acá arriba y ahí está una alumnita de quinto a dos debe ser mauri la alumna mauri llegando también acá muy bien ahí está también aliaga no la alumna aliaga elegantemente vestida la alumna aliaga está lista con tono excelente y ella es del castillo también hace su llegada denle la mano por favor denle la manito eso muy bien ahora los varones suben en un ratito ah esos están empilados ahí viene la alumna Huertas no no ella es este ah Hernández Shanique Shanique Hernández llega también ahí cansadita Shanique y Belén Pomalia hola Belén cómo estás Belén Pomalia tenemos otra alumnita hola hola cuidado si siéntate no hay para sentarse o si no hay apóyate nomás ahí para que no te canse ella como se llama es este de tenis alumna de ella aquí está llegando Cori Cori Palacios acaba de llegar Cori Palacios hola Cori está una turista llega Cori ahí muy bien Cori Palacios es de uno local Riva Aguerito Miss Amelia también acaba de llegar muy bien excelente también muy bien excelente ahora ahora vienen los varones en dos minutos solucionan el problema porque ellos son varones ¿qué pensaste? no ya no has viajado más antes entonces? si a la sierra a la sierra ¿en qué parte se vio? no en el inmediato ahí está la llegada de los varones llegó alegría si es bueno demasiado fácil dice los alumnos una vida está demasiado fácil el otro estaba más difícil ¿no? no 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 ahí está bajando el alumno eh Rosales el alumno Rosales hace su llegada Camarena el alumno Rosales y otros alumnos más deben ser del quinto a dos cerradón Rosales hija y ah que se lui pessá ya ¿es un informe? se le hace Conozco. Estoy para recostarse, chicas. Cuéntese la mano. Estamos a punto de tomarnos una foto acá en la catarata de la niña. Miren ustedes cómo se ve esto desde arriba. Esta es la catarata. Miren ustedes ahí. Impresionante la catarata. Ahí está el alumno Mamani. Y acá está por donde hemos llegado. Miren ustedes ese sendero. Vamos a bajar ahora para tomar la foto. ¡Brian! Ahí están las chicas. Se están tomando fotos. Y acá están los balones. Están esperando. Ellos están aquí esperando. ¡Balones! ¡Escúrqueme! Jennifer, pégate más. Jennifer. ¡Para, pégate más! ¡Venticinco varones! Adelante de cada chica. ¡Venticinco varones! Primero, veinticinco varones. Desde el fondo. Adelante de cada chica. Ahí se están acomodando para la foto de las cataratas de la niña. ¡Pegaditos! ¡Varones! Acá, pegaditos. ¡Adelante de cada chica! ¡Venticinco! ¡Sobro veinticinco! La catarata de la niña. La catarata de la niña. ¡Venticinco! 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 ¡El filito, ordenadito, varones! ¡Venticinco! ¡Como el tipo de fútbol! ¡Venticinco! ¡Venticinco! ¡Lujas, allá! ¡Al lado de Diego! ¡Uno más, acá! ¡Lujas! ¡Venticinco! 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 ¡El resto de chicos! ¡Eh! ¡El resto! ¡Aquí! ¡Cirado, tirado! ¡De contado, chau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Igual no vamos a mojar! ¡No lo hacen! ¡Yo les voy a bajar por agua! ¡Vamos, Ryer! ¡Y es la última fotografía para retornar! ¡Vamos! ¡Sentado, sentado! ¡En la media! ¡En la media! ¡En la media! ¡En la media! ¡Ya! 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 ¡Vamos, sentado! ¡Cresó! ¡Cresó! ¡Vamos, sentado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Promoción? ¡Volver! ¿Promoción? ¿Promoción como es? ¡Volver! ¿Promoción? ¡Volver! ¿Promoción como es? 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 ¡Volver! Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien